Permite que a cada intento en tu día sea para mí Y deja que yo te colme de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo Dulce ternura de tus regazos Luz de tus ojos que lumbre el camino donde yo voy por ti Tú deja que el mal desborde de celos por nuestro amor Y deja que el sol se apague de día con su rencor Olvida que el mundo existe y acércate más a mí Y con la miel de tus labios cálmalas en que llevo de ti Permite que a cada intento en tu día sea para mí Y deja que yo te colme de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo Dulce ternura de tus regazos Luz de tus ojos que lumbre el camino donde yo voy por ti Tú deja que el mal desborde de celos por nuestro amor Y deja que el sol se apague de día con su rencor Olvida que el mundo existe y acércate más a mí Y con la miel de tus labios cálmalas en que llevo de ti Diga que a cada instante tu día sea para mí Tú sabes que si tú no estás conmigo, mujercita linda De tristeza voy a morir, morir, morir Y a cada instante tu día sea para mí Tú deja que el martes por desborde de celos por nuestro amor Vamos a vivir Y deja que a cada instante tu día sea para mí Y mira, dame un poquito de tu corazón Que lo estoy necesitando y vivo por ti Y deja que a cada instante tu día sea para mí Por favor, yo te lo pido, morena, no me hagas sufrir Los días que te sobran, dedícamelos a mí Y a cada instante tu día sea para mí Dame un cachito de tu pelo, nena Pa' guardarlo en mi cartera y acordarme siempre de ti Y deja que a cada instante tu día sea para mí Yo quiero que cuando amanezca me digas Pampini Tú eres el único que me hace sentir feliz Y deja que a cada instante tu día sea para mí Siete días tiene la semana, doce meses tiene el año Si estoy un minuto sin verte no sabes cuánto te extraño Y deja que a cada instante tu día sea para mí Quisiera llegar el viejo y llévate de la mano Para que veas cariño lindo cuánto te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!